Hola chicas, hoy tengo un tutorial para ustedes y es utilizando esta paleta de Make Up For Ever que me encanta. Utilicé muchos tonos violetas, medio morados. Quería un look así, como que fue inspirada por mi camisa violeta. Y pues espero que les guste y si quieren ver cómo lo hice, pues sigue viendo el video. Voy a empezar con un prebase para mi ojo y es un primer de MAC. Este es el de 24 horas de ellos y de verdad que me encanta especialmente para estas sombras porque encuentro que son las mejores que las fijan y hacen que no, como que no te de el doblez en el ojo. Como que muchas de ellas hacen como un creasing, como que se empiezan a deshacer en el ojo y pues no me gusta eso. So aquí pueden ver la paleta que de verdad que me encanta. Voy a empezar con el color dorado y este es el que voy a usar en la cuenca. Como pueden ver, utilizo un montón de este color, pero así como que da un color por debajo o como una base. Lo próximo que usé fue el color violeta. Como pueden ver, estoy dándole como el video haciendo lo que haga más rápido para que vean la cantidad de trabajo que me dio este color. Para que yo quería que se viera bien vibrante. So para ponerlo así, bien fuerte de color, tuve que pasar mucho trabajo y hasta usar el dedo para hacer que como muchas capas para que al fin de cuentas se viera súper, pero que me vean súper violeta. So cuesta un poquito para que se vea bien vibrante. Después cogí una brocha asignada para difuminar y después volví a añadir violeta para que se viera un poquito más fuerte porque no estaba el violeta intenso que yo quería. La intensidad es lo que yo quería. Y lo próximo que voy a hacer es utilizar este color oscurito que hay en la paleta. Y esto lo que hizo fue oscurecer un poquito la UV de afuera de la cuenca y utilizando una brocha de MAC, la 221, que me fascina. Eso es lo que hice. Y lo hice en ambos lados y lo que hago es más o menos mirar un ojo al otro para asegurarme que uno con el otro está más o menos igualito. Obviamente no va a ser exactamente perfecto porque no somos perfectos, pero trato desde lo más cercano posible ponerlo uno del otro para que se parezcan. Y difuminar, difuminar y difuminar un montón para que todos los colores como que parezcan que están mezcladitos juntos. Ese color es un como violeta clarito o un lavanda y me encanta este color para dentro del ojo. Hace como que agrandar el ojo y como que te veas más despierta. Lo puse solamente en esa parte interior del ojo y de verdad que me fascina. Y lo último que usé fue el doradito que usé debajo del ojo y cometí el error que de verdad que en este video se me olvidó grabar las otras partes. Y el lineador y eso son como siempre todos los productos van a estar abajo en una lista debajo del video. Muchas gracias por ver mi video. Las quiero un montón. No te olvides suscribirte abajo para más videos. Trato de vez en cuando traer uno que otro en español. Yo sé que se me hace difícil porque obviamente trabajo y muchas cosas. Yo sé que no es excusa, pero de vez en cuando sí trato de poner eso en español para ustedes. Las quiero un montón y hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.